El INE acaba de avalar acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1.738 millones de pesos para realizar la revocación de mandato. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el INE, avaló por unanimidad el proyecto de acuerdo por el que se aprueban adecuaciones presupuestarias adicionales para la continuidad del proceso de revocación de mandato, misma que contempla pedir 1.738 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cabe destacar que el Consejo General estableció que el 31 de enero es la fecha límite para que la Secretaría de Hacienda responda a esta solicitud. O sea, que quieren más dinero los consejeros del INE sí o sí. Bueno, pues habría que ver si realmente estos personajes están acabando con los gastos superfluos, si están haciendo hasta el último esfuerzo para aplicar un plan de austeridad al Instituto Nacional Electoral. Y si no, todavía tenemos tiempo para que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador les envíe una propuesta, un plan de austeridad como propuesta a Lorenzo y sus muchachos. Bueno, oiga, pues...